Ha pasado casi un mes desde que las puertas del Parque Central se abrieron a la comunidad. Sin embargo, durante las primeras semanas se comenzaron a presentar una serie de polémicas que para algunos fueron los administradores del lugar los responsables y para otros no tanto. Jorge Hostos Castillo, administrador del Parque Central, comparte cómo es que se ha visto el comportamiento de las personas dentro de las instalaciones desde su apertura. Muy padre, el 90-95% de la gente muy contenta con el parque, muy satisfecha con los arreglos que hubo, uno o dos ciudadanos desde mi punto de vista muy conscientes, porque anduvimos patrullando todo el parque en esos días. La basura fuera de los lugares establecidos son notorios. Tenemos muchísimos botes, muchísimos botes de basura. A la gente no, yo creo que no le apetece mucho echar la basura en su lugar como un comercial que hubo hace muchos años. Nos dejan, cierto, mucha basura en los botes, pero también mucha basura en donde están, se levantan, se van. Las cajas de la comida donde estuvieron, los del agua, lo que te imagines, se levantan y ahí lo dejan. Al ver esta problemática, se pretende implementar un reglamento. Y se va a tener como en el fútbol, tarjeta amarilla, si te descubrimos haciendo algo, y tarjeta roja si lo repites, porque no es posible que alguien venga y de mal uso a las instalaciones. Nos roban de los bebederos la llave, de los baños las tapas, los flotadores. No das crédito, oigan, pues si es su baño, ¿para qué se lo llevan? Si es para que ustedes lo usen. Olvídate del papel de baño. Son los menos, los ciudadanos que hacen esto. Pero pues te digo, con 50 o 100 que fueran, son muchos. Después de que circularan en redes sociales las imágenes donde se hizo mal uso de la concha acústica y posteriormente un menor se lesionara en uno de los juegos, se tomaron nuevas medidas de seguridad. Inmediatamente con eso hablamos con los guardias, reforzamos el tema de los guardias, pero tuvimos que meter un grupo de 10 de la mañana a 10 de la noche para reforzar el horario pico donde entra más gente. Primera acción, tener guardias prácticamente fijos en los lugares de posible conflicto. En cuanto al jueguito, los jueguitos, hemos recorrido el parque con los que hicieron los juegos, pues les hemos hecho observaciones para que los corrijan o los cambien. Aunque nosotros ya nos vamos, pues no me interesa dejarle a la otra administración situaciones que yo detecto que están mal. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones con los que hicieron la mejora del parque, lo resuelven si se puede resolver o que me cambien el jueguito. Por fortuna, los animales que habitan en el lugar no han sufrido ningún incidente. Al menos en el año y medio que tengo aquí no he detectado gente que le debe comer algo a un animal en maldad, algo que no corresponda. Para Modesto, la inauguración fue todo un festín. No puedo sospechar que el amigo extrañaba el ruido, extrañaba a la gente. Pues el día de la inauguración le dieron de comer todas las zanahorias del planeta que se pudo haber comido. Aunque el otro día le hablaban y ya no se acercaba, ya no quería. Yo creo que quedó súper satisfecho. Pero lo veía es que se acercaba de acabar acá. Supongo que extrañaba a la gente. Jorge Hostos lanza una recomendación a los futuros visitantes del parque. Que los ciudadanos, el grueso, cuando vea una irregularidad le diga con toda decencia Oiga, por favor, no tiene la basura, no sea malo, no haga tal o cual cosa, no rayoneo, no grafiteo, no se robe las llaves de los baños. Por favor, hombre, esos baños son nuestros, de nuestros hijos. Con edición de Ángel Enríquez para NET Información Total Multimedia Mónica Delgado